Marisol, como siempre, primero que nada, muchas gracias por atendernos. ¿Un nuevo femicidio tiene conmocionada a toda la sociedad nuevamente? Tristemente, ¿verdad? O sea, dolorosamente tenemos que lamentar, y lamentar aquí en nuestro departamento, un nuevo femicidio. Desde nuestro lugar, como activistas en género VIH y derechos humanos, y como feministas, ¿no? Y como mujer, más que nada, nos duele. Nos duele porque, como solemos decir, cuando matan a una, nos matan un poquito a cada una de las que quedamos, ¿verdad? Nos llama, o sea, nos llama a reflexionar una vez más. O sea, podemos haber avanzado en leyes, podemos haber avanzado en intentar dispositivos y estrategias, pero creo que lo que hay es que hincarle el diente, como quien dice, a poder realmente realizar un cambio cultural, ¿verdad? Porque la violencia está naturalizada en general, y cada vez más, y la violencia de género también, ¿verdad? Yo escuchaba las declaraciones del señor de la policía, y él decía que había una sola denuncia por parte de esta señora de hace un año atrás. Estamos hablando de que el femicida es un oficial de la policía. Entonces, bueno, habría que ver, hubo disposiciones de alejamiento por parte de la justicia. ¿Qué seguimiento se hizo por parte de la policía de cómo continuaba esta situación con su funcionario, ¿verdad? Y su señora. Desde la sociedad, ¿qué hicimos como sociedad para poder acompañar a esa mujer durante estos dos años, en los que, de alguna manera, o se naturalizó al interior, o se cayó? Entonces, o sea, no adelanta que nos empecemos a preguntar ni a echar culpas. Lo que sí tenemos que hacer es empezar a decir, bueno, tengo que empezar a abrir los ojos y a mirar para el costado, y a hacer propuestas, y a no callarme, y a indignarme cada vez que matan a una mujer. A indignarme y salir a la calle, porque no se está saliendo tampoco a la calle. Para gritar juntas y juntos que nadie es dueño de la vida de nadie, y que realmente el machismo y el patriarcado nos mata a todos como sociedad. ¿Verdad? Y nos está anulando como sociedad. Bueno, Sol, te pregunto, como siempre, apelando a tu sinceridad y a la confianza que hemos tenido en la nota que hemos hecho, ¿por qué muchas veces, como en este caso había una denuncia, las mujeres continúan con la pareja? ¿Qué se puede decir? Sé que cada casa es un mundo, y sé que son situaciones diferentes, y estamos hablando de violencia, muchas veces, tal vez, amenazas y otras cosas más, que de puertas para adentro se sabe. ¿Por qué las mujeres muchas veces insisten en ese tipo de relaciones? Con los hombres también, ¿no? Con los hombres también, ¿verdad? Yo creo que esa es una respuesta que la tendría que responder un profesional de salud mental, incluso. El círculo de la violencia es un círculo muy difícil de romper. Las mujeres que viven violencia... Yo soy sobreviviente de violencia de género, y por lo tanto sé lo que cuesta salir de ese círculo, y sé lo que cuesta encontrar espacios seguros donde poder hablar, protegerte, y de alguna manera, o sea, el por qué siguen, después las parejas, después de hechos de violencia, quizás van a terapia, quizás lo pueden superar. El tema es que la violencia se corte, continuando o no una relación, ¿verdad? Las cuestiones de violencia se pueden dar por diferentes cuestiones. Por eso, desde el feminismo insistimos tanto en el proceso de la deconstrucción. Cuando hombres y mujeres entendamos que ninguno de los dos es superior al otro, entonces en ese momento yo creo que vamos a empezar a dar los primeros pasos para terminar con la violencia de género, y para que las mujeres nos sintamos seguras, y podamos hablar, y podamos romper esos procesos. O sea, ¿qué pasa cuando se rompe una relación? ¿Con qué cuenta esa mujer después? No hablo del caso particular, sino en general. ¿Qué dispositivos de seguridad tiene, más allá de una tobillera, en caso de que sea necesaria? Y esas cuestiones, ¿verdad? De sentirse segura cuando camina en la calle. Digo, personalmente me pasó que después de 16 años, en determinado momento, la persona que a mí me había agredido, ¿verdad? O sea, había realizado ese acto de violencia, esa persona después de 16 años me aparece un día en la puerta de mi casa a decirme que sabía dónde trabajaba, a decirme... O sea, en ese momento, ¿qué hice? Ya hace unos cuantos años atrás. ¿Qué hice? Volví a ir a la policía, volví a realizar la denuncia, y a decir que esa persona se había presentado en mi casa. Y buscaron todo lo que había de antecedentes, ¿verdad? Pero no siempre se hacen denuncias, porque muchas mujeres viven violencia en su casa y no llegan a una comisaría, y no llegan a un lugar. Y también pensemos, o sea, si los lugares... Y no es solo la denuncia, o sea, ¿cómo acompaño esa denuncia? Yo creo que acá, volvemos a insistir, el tema de salud mental tiene que estar sobre el tapete porque es lo que puede brindar las estrategias y las herramientas emocionales tanto al agresor, para que no siga agrediendo a nadie más, como a la víctima también, fundamentalmente a la víctima. Policio, se lo cuestionó también en sus declaraciones al subjefe de policía cuando dijo que él era un muy buen funcionario policial. Excelente, lo catálogo. ¿Tiene que ver? ¿Van de la mano? ¿Es paralela la declaración de él a lo que puede pasar de puertas hacia adentro? ¿Cuál es tu reflexión? Y mirá, mi reflexión es que, en primer lugar, o sea, los femicidas no andan con un cartel anunciando que van a matar a la mujer, ¿verdad? ¿Por qué molestó que se le dijera adiós en general, más o menos en un porcentaje alto? No sé, yo no quise leer las respuestas de las redes, porque realmente me indignan más, cada vez más me indignan los comentarios. Entonces, porque comentamos y gritamos y pataleamos en redes, pero después en la calle, por ejemplo, el 8 de marzo, no éramos suficientes mujeres en la calle, ¿verdad? Éramos unas cuantas, pero podríamos haber sido muchas más. Y hoy no hay ninguna mujer en la calle con carteles gritando que mataron a una más en Artigas, ¿verdad? Las personas que son violentas, así como en el caso de violadores, de abusadores, o sea, suelen tener o en muchos casos tienen un perfil social súper bajo en cuanto a que no son personas que anden alardeando lo que hacen o lo que piensan. Puedo haber sido, a la visión de la institución policial, un excelente policía, porque pudo haber cumplido con sus funciones. O sea, me pregunto, ¿alguna vez trabajó en violencia doméstica este policía? ¿Cuáles fueron sus actuaciones en esa área en caso de que haya trabajado, verdad? Capaz que él cumplía sus funciones, pero era violento en su casa, en las cuatro paredes, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, bueno, o sea, no andan con carteles. O sea, puede tener toda la razón del mundo, además es una autoridad, es quien evalúa a sus funcionarios y desde el punto de vista de los ítems que la institución le pide para evaluar a un funcionario, él consideró que era una excelente policía y en eso yo no opino, ¿verdad? Porque no soy policía, desconozco cómo se evalúa a los funcionarios policiales. En un momento, él dice la última, Marisol, agradeciéndote, en un momento también dice que hay un testigo, en este caso una hija de la señora ahora fallecida, que estaba acostumbrada, lo cataloga de esa manera, estaba acostumbrada a las discusiones y por eso se fue. Es difícil, suena fuerte estar acostumbrado a la violencia. Es la naturalización, ¿ah? Es lo que, y hace parte del círculo de violencia y esa persona que es testigo, por lo que escuché, convivía con esa pareja, esa persona también es víctima de violencia, porque está siendo testigo de violencia, ¿verdad? El tema es, o sea, esa persona o cualquier persona que es testigo de ese tipo de actos, no tendremos que naturalizarlo, aunque ocurra dentro de nuestra casa. Tenemos que buscar, pensar dónde podemos ir y hablar de forma segura, que bueno, salga en las redes y todo lo demás, para que alguien nos ayude a romper el círculo, porque también, siendo testigos, somos parte de ese círculo y también formamos parte del desenlace, ¿verdad? En este caso, el hombre mató a su esposa, podría haber matado a esta testigo, ¿verdad? O podría haberlas matado a ambas, o sea, no se sabe. Entonces, no podemos ser cómplices y no podemos callarnos, ¿verdad? Digo, tenemos que buscar, y desde la sociedad y desde los medios, los medios tienen que difundir mucho lo poco o nada que hay para que las mujeres vayan a hacer denuncias, para que las familias puedan buscar ayuda, ¿verdad? Digo, me parece que es una responsabilidad social, es del Estado, es fundamentalmente del Estado, que tiene que brindarnos a la sociedad las herramientas para que podamos hacer nuestra parte. Y, por supuesto, que es un tema de salud, y hay que tomarlo, y hay que abordarlo, y no hay que mirar para otro lado, y no hay que minimizar, nunca hay que minimizar ninguna expresión de pedido de ayuda de ninguna persona que manifieste estar viviendo violencia. Muchísimas gracias, Marisol, y ojalá que no tengamos que volver a hacer notas por este tipo de hechos. Ojalá que no, y bueno, a vencer el patriarcado, que es lo que nos está matando a las mujeres.